Miren, este cuesta 2.8 euros Y sí, yo sé que a ustedes les suena barato Porque además esto es sushi de lujo Pero aquí en Venezuela 2.8 euros Es mucho, pero mucho, pero mucho dinero Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Gladys Seara y hoy estamos en Caracas Y este es un video de los que a ustedes les gusta Yo sé que estaban ansiosos por ver un nuevo video gordelio en el canal Y hoy lo tenemos y va a ser súper rico porque es de sushi Y esto es un reto Vamos a ver cuánto sushi podemos comer en un restaurante de lujo en Caracas Por 25 euros Y por eso los traje para Soya Que es uno de los mejores restaurantes de sushi en Caracas Esto está en un hotel que se llama Altamira Village Aquí hay otros restaurantes como Santo Bocado Que es de comida gourmet venezolana Sojo que venden unas pizzas deliciosas Y moreno En fin, aquí hay una cantidad de restaurantes Que ofrecen muy buena comida de lujo, de alta calidad Pero bueno, hoy yo decidí hacer este video en Soya Para probar sushi Que es una de las comidas más caras No solo en Venezuela, sino también en el mundo Así que vamos a comparar ¿Con cuántos euros tú crees que te podrías comer así? Bastante sushi por allá hostia estiva en España Aquí vamos a ver qué podemos comprar con 25 Así que acompáñame en este video que está gordelio Y vamos a revisar el menú aquí en Soya, Caracas Para ver los precios Y decidir qué podemos ordenar con 25 euros Que son aproximadamente 3.000 bolívares soberanos De los nuevos y de los viejos 300 millones de bolívares fuertes Suena una cantidad bastante grande, ¿verdad? Porque lo es en bolívares Entonces yo voy a buscar el sushi más caro que hay aquí en Soya Que es el 4 sabores Cuesta 1.450 bolívares O 140 millones de bolívares fuertes Y eso en euros al cambio al día de hoy son 11.6 euros También vamos a pedir el más barato que hay acá en Soya Que es maguro Que es el sushi tradicional, digamoslo así Es arrocito con una laminita de atún por encima Cuesta 60 bolívares Que son 6 millones Y esos son 60 entre 124 0.4 euros O 4 centavos de euros Y también vamos a ordenar otros dos roles Para que ustedes los conozcan Uno temporizado En ese caso vamos a pedir el explosion role Que cuesta 350 bolívares Son 2.8 euros Y también vamos a pedir un role Que no llegue a 1.000 bolívares soberanos Que en este caso es el San Francisco Que cuesta 990 bolívares Entonces eso es lo que vamos a pedir el día de hoy Aquí en Soya Pero para completar los 25 euros Esto es un peligro andar con esto Así aquí en Venezuela Porque esto es demasiado dinero aquí Para completar estos 25 euros Vamos a pedir una entrada Que esas entradas están acá Miren, tienen los pokés Que son unos ball que están de moda ahorita en el mundo Entonces vamos a pedir el Poké Kai Que cuesta 370 bolívares 370 bolívares soberanos Son 37 millones de bolívares fuertes Y en euros son 2.9 euros Eso es lo que vamos a ordenar hoy aquí Para completar estos 25 euros Ok, miren Aquí ya tenemos nuestro Maguro Que es un sushi tradicional Es solamente arrozito con este atún por arriba Y esto cuesta 60 bolívares soberanos O lo mismo que esto 40 centavos de euro Esto por esto Y también tenemos aquí el Poké Kai Que cuesta 370 bolívares Vean esto todo lo que trae Edamame, aguacate, pulpo Guacame, guacame, piña, atún Y el arrocito de sushi Este cuesta 370 bolívares O lo que es igual a 2.9 euros Que si lo redondeamos Darían estas dos moneditas 3 euros Por este Poké Kai Y 0.40 por este Maguro Y ya tenemos aquí nuestro primer sushi Y miren, llegó el Explosion Que es uno temporizado Esto debería llamarse Explosion gordelio Porque tiene 12 roles Y es demasiado O sea, de verdad Alguien se come todo esto solo Más una entrada Más un postre Más la bebida No tienes que tener estómago Estómago de gordito Miren, este cuesta 2.8 euros Y sí, yo sé que a ustedes les suena barato Porque además esto es sushi de lujo Pero aquí en Venezuela 2.8 euros Es mucho Pero mucho Pero mucho Dinero Créanme cuando les digo Si estás por allá en Miami O por aquí en Caracas Y quieres comerte esto O cualquier plato En soya Utiliza mi cupón de descuento SoyaGladis Y te van a dar 10% Así que ese es un regalo gordelio De mí para ti 10% en todo lo que comas En Soya, Caracas O Miami Si les dices que vas de mi parte Y usas el cupón SoyaGladis Por aquí tenemos Nuestros siguientes platos Tenemos el San Francisco Miren, este también se ve súper rico Con ese topping que tiene Este cuesta 7.9 euros Así que también está carito Y el sushi más caro que conseguimos En este restaurante de lujo En Venezuela Es este Cuatro sabores Que cuesta casi un sueldo mínimo 1.350 bolívares soberanos O 135 millones de bolívares fuertes Y esto equivale a 11 euros 11 euros por un sushi de lujo en Venezuela ¿Qué te parece? Un sushi cuatro sabores Delicioso Rico Con salmón Con atún Con unos toppings Bien pero bien ricos Y con arroz Que es el toque gordelio Que tiene todo sushi Por supuesto En las entradas invertimos entonces 5 euros Y en estos tres platos de sushi principales 20 eurillos Para completar Los 25 euros Que hemos destinado Para esta comida gordelia de lujo Hoy en día Y ya terminamos de comer Aquí en Soya Caracas Ya nos vamos Y sé que deben estar impresionados Por este video Bueno no sé si lo estén por ustedes Díganmelo Y me lo dejan en los comentarios El punto es Que en este momento El sueldo mínimo en Venezuela Son 11 euros Entonces Lo que nos comimos Es mucho mucho más que eso Bueno no tanto Como 10 más pues Pero eso está pasando Porque acaban De hacer un aumento De sueldo mínimo Y las consecuencias de eso Bueno la pueden ver En uno de mis videos Que ya están publicados Aquí en el canal El aumento de sueldo mínimo En Venezuela Yo sé que ustedes Deben estarse preguntando Cómo es posible Que en Venezuela Haya restaurantes de lujos Con la crisis que vivimos Y sí Eso pasa en este país A pesar de que hay crisis Sigue habiendo restaurantes Que son bastante costosos Como en el que acabamos de estar Y se la pasan full Sobre todo en las noches En las noches Y los fines de semana Y esa es una realidad Que también vive Venezuela Y bueno a mí me gusta Mostrárselas también Porque es como Ven las dos caras de la moneda Lo que está pasando Aquí en el país De hecho Este lugar en donde estamos Tiene un hotel Que también es uno De los más lujosos Y costosos En Caracas Pero bueno Yo espero que ustedes Me dejen en los comentarios Qué les pareció este video En comparación a Europa Si viven por allá Déjenme en los comentarios Cuánto costaría comerse 3, 4, 5 platos de sushi Como los que probamos El día de hoy Aquí en Soya En Caracas Y recuerda que si quieres comer En Soya Caracas O en Soya Miami Puedes ir a utilizar Mi cupón de descuento Soya Gladys Para que te den 10% En todo lo que comas Espera para sacarles la cuenta Ya va, ya va, ya va 1,450 Entre 124 Ok Que es casi Un sueldo mínimo No Ah, ¿qué pasó? Bajado otra vez Voy Y el más caro Que conseguimos En este restaurante De sushi De lujo No mami No hagas eso Porque se oye el ruido Del chiquituit Dar los 25 euros Que hemos destinado Para esta comida A bordelia de lujo Hoy en día Hoy en día Hoy en día No hagas eso